Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de canto y repertorio folclórico. Mi nombre es Denise Ahumada, soy cantante del elenco musical de Bafopal y hoy día nos encontramos en esta nueva clase donde veremos elementos de vocalización que nos van a ayudar después a cantar un repertorio folclórico de nuestro país. Comenzaremos entonces con nuestra primera parte que es la relajación. Como siempre comenzamos a relajar todo lo que es el sector de nuestra carita y el cuello que es lo que más utilizamos ya. Entonces primero vamos a mentón hacia el pecho, hacia abajo, inspiramos haciendo la vuelta, inspiro y voto. Otra vez, inspiro y voto. Al otro lado, inspiro, voto, inspiro y voto. Esta secuencia, la idea es hacerla como en otras ocasiones les he mencionado, unas 5 a 6 veces por lado para que cunda efecto, ¿no es cierto? Luego, para relajar un poco también nuestra musculatura, vamos a partir haciendo un masajito en todo nuestro sector del cuello, masaje, porque muchas veces sobre todo cuando queremos cantar hemos estado en una larga jornada laboral o estando en la casa haciendo muchas cosas y queremos relajarnos y cantar relajados y para esto también tenemos que relajar nuestro cuerpo. Entonces partimos con eso, también le hacemos masaje a nuestra cara, masaje en la frente, es importante hacer masaje en todo nuestro sector. Hacemos como lluvia, aquí como que fueran gotitas de lluvia, que caen en nuestra cara, los pómulos, que están estos senos, que también son parte de nuestra resonancia. listo. Esto lo pueden repetir unas dos veces más para que quede preparado nuestra musculatura y despierte nuestra musculatura. Después vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a imaginarnos que tenemos un lápiz, así, tal cual yo tengo un lápiz acá, que yo tengo el lápiz así hacia adelante, pero sin el lápiz, claramente, sino que estoy así, con el lápiz, y voy a dibujar un círculo en un papel imaginario que está delante mío. Entonces, lo haríamos de la siguiente manera. Después para el otro lado. Muy bien. Y este ejercicio lo podríamos hacer unas cinco veces en forma alternada, es decir, una vez para allá y otra vez para el otro lado. Porque la idea es que esta musculatura también se active, porque es la que más participa, sobre todo, en la modulación de las palabras. Entonces, es importante que también participe de esta activación, ¿ok? Sería eso. Y luego vamos a hacer, bueno, lo que es siempre, hacer una sonrisa, un beso, sonrisa, un beso. Y ya con eso, queda activa nuestra musculatura y preparada para los ejercicios que vienen a continuación. El siguiente ejercicio tiene que ver con la respiración. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a iniciar un inhalar, aire, como si estuviéramos oliendo una flor. Así. Recuerden sin levantar hombros. Mantengo y boto. Inhalo. Muy suave, como les decía, como si estuviera oliendo una flor. Mantengo y boto. Inhalo. Lleno el diafragma. Se expande mi diafragma. Lleno, llenísimo. Lleno mis pulmones. Y boto. Este ejercicio, 10 veces. ¿Ya? Para poder, para que surta efecto. Que se activen nuestros pulmones y nuestro diafragma. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Estábamos oliendo con el perfume de una flor. Ahora, como, tomando agua. Con un sorbete así. ¿Ok? Entonces, inhala. Hacemos. Lo mismo, sin levantar hombros. Mantengo. Y boto. Otra vez. Inhalo. Mantengo. Y boto. Una vez más. Inhalo. Mantengo. Y boto. Muchas veces, cuando de pronto estamos en una canción, como que se nos corta el aire y no alcanzamos a respirar así. Sino que utilizamos esta respiración. Respiración de la boca. Rapidita. Y que nos suple, de pronto, esa falta de aire que tuvimos en ese instante. Y podemos terminar, por ejemplo, una frase. O podemos terminarla y comenzar otra siguiente. Y en la siguiente pausa podemos inspirar mejor. ¿Ya? Así que, para eso nos sirve. Ahora vamos a trabajar con la R. ¿De qué manera? La lengua. Ahí. Rrrr. Para que no se caiga esta R. Si no, de pronto suele. Rrrr. Como que quiere sonar y no suena. Tengo que utilizar el apoyo. ¿Cómo lo utilizo? Inspiro. Al inspirar, yo bajo el diafragma. Está mi pelvis. Mis intestinos se aprisionan. Y ese es mi piso. ¿Qué quiere decir eso? Que así, al bajar, mis pulmones expandidos, yo ahí controlo que este diafragma no se vaya de golpe hacia arriba y no expulse todo el aire. Entonces, de alguna manera, cuando yo hago la R, Rrrr. Esa fuerza que yo hago para que mi diafragma esté abajo, hace que la R no se me desarme. Entonces, inspiro, Rrrr, y voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? ¿Se fijaron que la R no se desarmó? Esto justamente porque mantenemos el apoyo constante, con fuerza hacia abajo, para que el diafragma aprisione y vaya hacia abajo. Nuestros pulmones no se ascienden de repente. Entonces, así podemos mantener este apoyo y nuestra R puede sonar en forma pareja. Seguimos subiendo entonces. Rrrr. 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 Y ahora vamos a bajar, pero no con la R, sino que con BR, ¿ok? Nos va a quedar como una sensación de picazón en nuestros labios, pero eso significa que el ejercicio lo estamos haciendo bien. Bien, el siguiente ejercicio que vamos a trabajar tiene que ver con la resonancia y también vamos a trabajar un poco el staccato, es haciendo PA, PA, no si PA, no, ni PA, tampoco, PA, bien abierta la boca. PA, 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 ya, entonces inspiramos. PA, 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 si se fijan la A que está en el medio, no la alargamos tanto, sino que es PA, 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 PA. estoy trabajando también toda mi área abdominal, ¿ok? Sigo. Y bajamos. Ba 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 Y ese sería uno de los ejercicios que vamos a hacer de resonancia. Y ahora a continuación vamos con el repertorio folclórico. Bueno, la canción del repertorio folclórico que veremos el día de hoy se llama María Nina. Es un corrido de la folclorista Rosario Hueicha, que ella es orionda de la zona de la isla de Quinchado en Chiloé. María, recopiladora, folclorista de muchos años, ya está fallecida, pero nos dejó un gran repertorio. Y dentro de ese repertorio está esta canción. Ojalá que les guste, las deleite y a escucharla. Después veremos paso a paso cómo la podemos aprender. Atentos. Marianina en la cocina, se le quema el delantal. Si no fueran los bomberos, se le quema el principal. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. Qué muchacho tan porfiado, tan porfiado en el querer. No merece pantalones, pero mujer quiere tener. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. No te cases con un viejo, porque el viejo es un ají. Cásate con un soltero, supongamos como a mí. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. El cigarro que apagaste, no lo vuelvas a encender. El amor que tú perdiste, no lo vuelvas a querer. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. Vamos a revisar entonces la letra de la canción. Dice, Marianina en la cocina, se le quema el delantal. Si no fueran los bomberos, se le quema el principal. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. Esa parte del Marianina sería el estribillo de la canción. Seguimos con la siguiente estrofa. Qué muchacho tan porfiado, tan porfiado en el querer, no merece pantalones, pero mujer quiere tener. Y ahí nuevamente se canta el estribillo, Marianina cómo viene, Marianina cómo va, y se repite. Pasamos a la siguiente estrofa, que es, no te cases con un viejo, porque el viejo es un ají. Cásate con un soltero, supongamos como a mí. Estribillo, Marianina cómo viene, Marianina cómo va, y se repite. Y la última estrofa, que sería, el cigarro que apagaste, no lo vuelvas a encender. El amor que tú perdiste, no lo vuelvas a querer. Y termina con, Marianina cómo viene, Marianina cómo va, en decrescendo, que quiere decir que va de un sonido más fuerte a uno más piano, es decir, más despacio, hasta que desaparece. ¿Ya? ¿Cómo sería rítmicamente? Marianina en la cocina, se le quema el delantal. Si no fueran los bomberos, se le quema el principal. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. No te cases con un viejo, porque el viejo es un ají. Cásate con un soltero, supongamos como a mí. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. El cigarro que apagaste, no lo vuelvas a encender. El amor que tú perdiste, no lo vuelvas a querer. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene. Y así va desapareciendo la letra. Ahora pasamos a la melodía. Ya vimos la letra, el ritmo que vamos a utilizar y ahora la melodía. Yo la canto en el acorde la mayor. Usted ahí puede buscar el acorde que más le quede bien en su tonalidad de voz y cantarla. Sería, Marianina en la cocina, se le quema el delantal, si no fueran los bomberos, se le quema el principal. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. Destaca mucho el tema de los glisandos. Marianina cómo viene, Marianina cómo va. Eso hay que destacarlo. Después dice. Qué muchacho tan porfiado, tan porfiado en el querer, no merece pantalones, pero mujer quiere tener. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. El cigarro que apagaste, el cigarro que apagaste, no lo vuelvas a encender, el amor que tú perdiste, no lo vuelvas a querer. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. Y esa sería la canción. Hay que fijarse cuando uno canta esta canción, sobre todo que va la estrofa muy pegada al estribillo. Por lo tanto, tenemos que hacer una respiración amplia para que no se nos corte la frase o no nos ahoguemos en pasar de la estrofa al estribillo. Así que ojo con eso. Entonces, ahora que ya tenemos el ritmo, tenemos la melodía, la cantamos. Vamos. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. No te cases con un viejo, no te cases con un viejo, porque el viejo es un ají. Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. El cigarro que apagaste, no lo vuelvas a querer, Marianina cómo viene, Marianina cómo va, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. Marianina cómo viene, Marianina cómo viene, Marianina cómo va. Y esa sería la canción. Bueno, espero que toda esta clase haya sido productiva para ustedes, que les haya gustado. Y bueno, nos encontramos en una próxima ocasión. Cuídense, que estén muy bien y a quedarse en casa. Nos vemos.